este caso otra vez de mil 4 os traeré otras cosas aparte de esto no os preocupéis vale bien para empezar os comento llevo ya diría que tres días jugando a este juego y estoy nivel 33 también comentaros que no he dedicado mucho tiempo a farmear nivel que he estado farmeando objetos para mejorar mi daño ya que llegados a nivel 30 30 y 30 29 el modo historia empieza a hacerse complicado ya no es tan fácil como dejarlo en automático sino que requiere de ir esquivando atacando medio automático medio puedes dejarlo en que pegue automático pero tenías que pegar tú mismo y mover el personaje para que no lo maten bien que comentaros al respecto el juego yo por ahora ya tengo más de lo que se necesita para un token lo cual está bastante bien pero en principio no va a dar tanto rendimiento como esperábamos en el primer vídeo ya que el token está bajando ha estado bajando ayer y creo que hoy seguirá baja que ocurre teniendo en cuenta que el método de este juego para conseguir el token es gratuito no hay que invertir nada implica que la gente está consiguiendo el token y está vendiendo sin invertir sería interesante si la gente viniera aquí en vez de únicamente comprar el token con el metal que hubiera gente que utilizará el token para comprar metal y mejorar su equipamiento del juego y seguir jugando que al final es un juego bien llegar al nivel 40 es más difícil de lo que parece porque una vez llegas a nivel 20 se empieza a hacer poco a poco más difícil pero existe lo siguiente yo creo que se puede subir en tres días en cuatro días perfectamente el 40 pero para eso tenéis que apoyaros en este portal de aquí venís aquí y podréis ir al cuadro mágico y tendréis dos entradas diarias en las que podréis ir para conseguir experiencia objetos mineral negro mineral negro o lo que sea que necesitéis una vez entréis tendréis que ir dándole aquí aún a una espiral quedándole vais a conseguir que cambie de sala tendréis que cambiar de sala hasta llegar a la sala de experiencia y quedaros ahí preferiblemente en grupo para que no os quiten tanto farm farme haréis menos experiencia pero casi todos los enemigos por lo que al final concluirá en que tendréis más experiencia y menos probabilidades de morir eso también es importante una vez llegasteis a nivel 29 y queréis subir lo que es vuestro poder yo recomiendo vale empezar por farmear en zonas en las que os dropeen el equipo vale así no gastáis ciertos objetos que serían estos de aquí vale si venís a fabricar no vais a fabricar un arma hay estos objetos del final que son complicados de conseguir vale entonces lo ideal es esos objetos guardarlos para cuando os hagan realmente falta ir farmeando los equipamientos en las zonas y venir a lo que es fábrica combinar combinar no fábrica y venís aquí y seleccionáis este y combináis que ya no os piden más que el objeto metal negro y plata creo que es la manera más interesante de subir poder al menos la más económica y en la corráis más materiales es más lenta pero quizá de esta manera cuando subáis un poco más de nivel y tengáis parcer armas de rango azul que son más poderosas que las verdes tendréis más materiales las conseguiréis antes por lo que llegaréis a un punto en el que haréis un salto grande de poder bien qué clase diría que es mejor yo pienso que el lancero es el que tiene mejor probabilidad de subir fácil solo el guerrero tiene poco daño pero tiene bastante defensa la taoísta se basa en curar entonces quita daño del que podría tener pero es más difícil que se muera la maga tiene mucho daño pero se muere fácil que es la que tengo yo y luego tendríamos el lancero que en principio está bastante bien para jugar solo y contra un enemigo va muy fuerte en pvp el lancero te hace mierda es mi opinión por ahora aún no he peleado contra muchos pero en teoría el lancero te hace mierda así que intentad no pegarle a los lanceros qué más comentar podéis tanto minar metal negro que podéis sacar dependiendo del nivel y dependiendo de la zona podéis sacar más o menos picando como está picando este en esta piedra pero yo creo que no es tan rentable como subir de nivel y ya con más nivel y ponerse a farmear bien en lo que es este portal también hay una zona para cosechar metal negro y hay otros portales en los que también podéis me cosechar metal negro vale cada vez que encontréis un cofre y este es un consejo bueno cogerlo los cofres tienen objetos voy a morir siempre tener pociones hay quien nos dirá que no compréis pociones pero desde mi punto de vista es muy interesante comprar pociones para tener pociones de maná porque así pegáis más y para tener pociones de vida porque así no os morís bien qué más comentar cómo funciona el juego vais a tener aquí una misión que es una misión azul que es la misión principal seguir la misión principal hasta que veáis que nuestro personaje la pasa complicada porque iréis desbloqueando tanto el minar automático como el hacer misiones automático como los portales la fragua asalto uniros a clan vale la misión principal es muy importante ir haciéndola porque va dando cosas muy interesantes bien comentaros al que le interesa unirse a mi clan mi clan está abierto a cualquiera que quiera unirse no hay requisito de nivel excepto el que te pide el juego eso sí si el clan se llena y encuentro con que hay gente que no tiene actividad o que no le dedica tiempo al juego quizá empiece a echar gente para poder meter a personas que ya estén dedicando más tiempo al juego vale bien qué más comentar comentaros que se permiten multicuentas vale en principio no hay problema porque os hagáis dos cuentas si tengáis una cuenta farmeando en otro ordenador o en otro móvil mientras jugáis con la otra al final hay cosas como es ponerte a minar que es un poco aburrido estar mirando con el personaje mina pero lo podéis complementar con otros juegos con otras actividades podéis complementarlo con el trabajo está interesante qué beneficios puede sacar del juego quiero que tengáis en cuenta una cosa este juego salió hace poco la moneda salió en un precio que no sé si era 20 10 y ahora está en uno en dos en dos y medio por ahí anda tendríamos que mirarlo pero no es un problema ya que más adelante va a salir una funcionalidad en el juego que es que los personajes van a ser nfts y creo que las armas también lo van a ser entonces esto va a hacer que el precio del juego suba ya que la gente invertirá el token en comprar personajes ya subidos para farmear o comprar personajes para jugar al juego y ser más fuertes el mítico pay to win pues estará en modo nft bien subiréis un personaje y lo podréis vender al igual que se pueden vender cuentas de lol o así podréis vender estos personajes por ahora no está implementado entonces que la moneda baje a meta al final si no estáis invirtiendo tampoco importa lo que estáis invirtiendo es tiempo eso sí que es cierto pero para complementarlo con otros juegos nft en los que no son juegos de verdad para quien le guste este tipo de juegos está bastante bien para concluir así un poco aumentaos que el gremio está a nivel 2 ahora mismo en el clan somos creo que 9 somos 9 de 20 es decir no hay muchas plazas tenéis que ser de servidor de europa y tenéis que tener en cuenta que jugamos en el servidor 14 vale como veis se me está acabando el tiempo de esta zona no sé si habré conseguido los objetos que quería porque quería unos objetos para fabricar armas azules y creo que lo he conseguido porque son estos y no no he conseguido nada pero igual puedo fabricarlos con los verdes bueno el juego se hace interesante vale la historia no me he fijado en ella a mí lo que me gusta es partirle la cara así a los enemigos pero bueno desde mi punto de vista para tenerlo aquí mientras juego a plant versus un dedo espero para entrar al stream dungue o quizá a cripto zoom no está nada mal y bueno esto es lo que he conseguido hasta ahora en tres días 20 de 20 mil de poder no está mal en principio esto sería todo no sé si os aportará algo o si si os parecerá algo irrelevante los que no estéis interesados en el juego imagino que no les parecerá muy relevante pero si va subiendo la moneda se va voy descubriendo nuevas maneras de conseguir este metal este metal negro que podemos minar y voy avanzando en el juego iré trayendo vídeos según tal por otro lado en cuanto llegue al 40 subir un vídeo explicando cuánto he tardado cómo es y qué beneficios tiene estar en 40 y quizá en vez de conseguir el compre el token compre el token y compre metal negro para mejorar mi personaje a un nivel en el que consiga mucho más metal que imagino que se podrá y ya iremos viendo por otro lado estar en un gremio también genera metal negro y ese metal negro se puede repartir entre los miembros así que tenerlo en cuenta y nada os ha gustado darle a like si os ha servido de algo también y si os interesa este tipo de contenido y queréis saber cómo avanza este juego iré trayendo vídeos con frecuencia de este estilo y como siempre digo y ya es costumbre nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis buenas inversiones adiós